Grabando con mi compa Paco, allá atrás de las cámaras, son ahí dice, el correo del payo, son ahí dice, compa Richie, a uno recibe viejo. Rápido se oye pasar, este carro deportivo que buen zumbido trae, a gusto se pasea por toda la ciudad, hay que disfrutar de la vida, su pasado está pisado, del payo les voy a hablar. Siempre al tiro estoy, mi mercancía en el mercado ha sido de la mejor, calidad y bota fina eso me dedico hoy, las vueltas que ha dado mi vida, con un buen cigarro del viaje recuerdo yo. Vibran de la cuña pegadita y moradita si le gusta la plebada, exótica la mota que me cargo yo no me ando con mamada. Me avisan si quieren, andar felices como el payo que ya ven, sonrisas sacarán, en un momento se les quita el estrés. Buena línea tramodia, aunque han querido tumbarnos muy fuerte esta modia, mucha gente conectada, esto no parará. No soy bueno, mucho menos seré malo, pero defiendo lo mío, mi cortita se acciona. Gente por botones se mira, que trae y sale, la compran como si nada. Mi tienda va marchando al cien porque soy alguien de palabra, envidias a deber, pero mi padrino y mi santo están al cien, me cuidan y abrirán nuevos caminos para poder avanzar. ¡Vale viejo! Ah, quedó el correo del payo, sus amigos lo han 7 días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!